...incluso el subsecretario de Obras Públicas de la Municipalidad de General Villegas, el arquitecto Juan José Güellemann, con quien estamos en comunicación telefónica. Juan, buen día. Bueno, consultarte acerca de este dicho. ¿Cuándo se dieron cuenta de lo que había sucedido? Hola, gracias. ¿Qué tal? Buen día. Sí, a ver, nosotros tomamos conocimiento desde hecho el domingo a la mañana. Siempre tenemos una guardia que anda recorriendo, digamos, los distintos lugares de Villegas por la iluminación o por distintos motivos. Y bueno, me llamó el catatá de servicios eléctricos notificándome de este hecho. Así que bueno, nos hicimos presentes. Y a ver, digamos, el hecho es que en costo por ahí no es, digamos, no es en sí lo que es el costo de lo que han roto. Yo creo que más que nada la persona que lo hizo no tiene noción de lo que estaba haciendo. Porque, a ver, desde Calle Mitre hasta Beruti, estoy hablando de Calle Moreno, ¿no? Sí. Que es donde está toda la vereda ancha para que la gente se ubique. Bueno, rompieron, no sé, a ver, alrededor de 30 o 40 de las tapas que son donde van los cables que iluminan todas las farolas que están puestas sobre esa avenida. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque el costo son tapas de plástico, ¿no? No es un costo elevado. Ahí está bien, es un costo que lo tenemos que asumir todos, ¿no? Pero el tema es el riesgo eléctrico. Bueno, no han quedado ningún chico o mayor, estamos investigando a ver quién están viéndose las cámaras de seguridad, a ver si se los pueden ubicar. El tema es el riesgo eléctrico. Pateaban las cajas y están, vos los viste en las fotos, en las imágenes que estuvimos sacando. Sí, sí, sí. Estaban los cables afuera, o sea, puede quedar electrocutado, puede pasarle cualquier cosa, o sea, lo mínimo que le puede pegar es una descarga eléctrica y agradecer que no le pase nada. Es un riesgo terrible lo que están haciendo y creo que no tiene conciencia, por eso te vuelvo a decir, creo que no tiene conciencia porque el daño es mínimo, pero no tiene conciencia de lo que le podría haber pasado a la persona que lo realizó. Sinceramente eso es lo más preocupante de todo este hecho, creo. Recordaba hoy cuando robaron también el cable de media tensión allí en el parque, ¿no? Claro, exacto, de verdad, bueno, estamos hablando que no toman conciencia de estos hechos, así que, o sea, a ver, dentro de todo, sinceramente es una desgracia con, digamos, con suerte, porque no pasó más que la rotura esta. Pero, bueno, el tema o el llamado es para que el que lo hizo, o los que lo hicieron, porque la verdad que son alrededor de 40, tomen conciencia de lo que están haciendo, porque sinceramente están corriendo riesgo de vida, porque se produjo durante la noche, durante la noche todas las farolas están prendidas, o sea que tienen tensión durante el día, bueno, viste que cuando se corta la tensión, pero durante la noche las farolas están todas con tensión, o sea que podían haber quedado electrocutados tranquilamente, sinceramente eso creo que es lo más preocupante de todo este hecho. ¿Quiénes hicieron esto o alguna persona que por ahí circulaba, no? Pensando en el boliche que van los chicos, o cualquier otra persona o animal en la calle. Bueno, nosotros no podemos decir que son los chicos, porque hasta que no se pueda ver las imágenes, pero bueno, fue en el horario de madrugada, que coincide más o menos con la salida del boliche, o alguien que estaba en esas horas circulando por la ciudad, pero bueno, por eso no podemos acusar a los chicos que salían del boliche, pero coincide en ese horario, así que bueno, estamos viendo, están buscando, se erradicó la denuncia, como lo dijiste, yo erradiqué la denuncia en nombre del municipio, están viendo las cámaras de seguridad, a ver si podemos detectar quién o quiénes fueron, para ver, bueno, sobre todo eso, nada, digamos que tomen la conciencia de lo que realmente están haciendo. Y el daño a la propiedad pública, ¿no? Sí, sí, ya te digo, o sea, rompieron todas las tapas que protegen las fusileras que tenemos colocadas ahí, son tapas plásticas, estamos viendo de qué manera, a ver, buscarle otra solución, porque bueno, si esto, como vos decías, si fue difícil la salida del boliche o alguien que toma la costumbre de hacer esto por daño a la propiedad y lo sigue repitiendo, bueno, buscarle una solución, lo que pasa es que también pensábamos en colocarle una tapa metálica, pero no es lo mejor, porque vos sabés que una tapa metálica es conductor de electricidad, entonces creo que la mejor solución era esta, una tapa plástica, pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve y que la investigación que está en curso, que está realizando la policía. Juan, bueno, muchísimas gracias por hablar con nosotros, por confirmarnos esta información y nuevamente el llamado a tomar conciencia, un poco de sentido común también, para quienes realizan este tipo de hechos y que afectan a todos. Sí, ya te digo, está bien que lo que vos dijiste de que afecta, digamos, el patrimonio público y te vuelvo a repetir, son unas tapas plásticas que realmente, está bien, tienen un costo, no es mucho, pero tienen un costo de todo eso, reponer la semejante cantidad de etapas, pero sinceramente lo primordial es esto, que tomen conciencia de lo que están haciendo, que corren riesgos de su vida, nada más que eso. Muchísimas gracias, Juan. No, gracias a vos, Gabriel. Hasta luego, buen día. El arquitecto Juan José Güellmann, subsecretario de Obras Públicas, bueno, contándonos acerca del vandalismo en la lumina.